Calla Angosta 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 En el molino termina, en los álamos comienza, en el molino termina Calla Angosta, Calla Angosta, si me andas de agrochoco Un tucum, que me yestaba a los pechos de este cara Calla Angosta, Calla Angosta, si me andas de agrochoco Tradición al escobriche, don Manuel y don Miranda Tradición al escobriche, don Manuel y don Miranda Frente y cruzando las vías, don Calixto casi nada Frente y cruzando las vías, don Calixto casi nada Tanto el día que de entonces, que allí en ruedas se contaba Y el homenaje de criollo, siempre lo nuestro cantaba El homenaje de criollo, siempre lo nuestro cantaba Calla Angosta, Calla Angosta, si me andas de agrochoco Un tucum, que te sentaba a los pechos de esta torre Calla Angosta, que allí en ruedas se contaba Calla Angosta, que allí en ruedas se contaba